La ciudad de San Antonio Primero que nada echemos un vistazo a lo que estuvimos registrando muy temprano aquí en la región Vea que el mercurio se mantenía en los 80 grados como a eso de las 11 Sin embargo, conforme fueron avanzando las horas a eso de las 2 de la tarde ya estábamos en esos 98 grados Todo se mantiene en calma en gran parte de lo que es el estado de la estrella solitaria Como puede apreciar nuestro satélite visible unas cuantas nubes hacia lo que es el norte de San Antonio Principalmente en Austin y atención, ahí se mantiene todavía vigente la posibilidad de uno que otro chubasco disperso A esta hora de la tarde que son las 5 con 11 minutos Estamos registrando 101 grados en San Marcos, 99 en San Antonio Nos quedamos con 102 en Austin y en Porcines de Columbus en esos 98 grados Por supuesto, yo más adelante regreso con más información de las condiciones del tiempo Gracias Gabriel, vámonos a una pausa Ya son las 5 de la tarde con 17 minutos, vámonos de inmediato con la información meteorológica Vean nada más que bonita panorámica de la ciudad de San Antonio, bello amanecer Sin embargo, en este instante vamos a alejarnos de nuestra región y vámonos al Pacífico Porque estamos monitorando muy de cerca el trópico con el huracán Lane Poderoso huracán que en este instante ya se mantiene como un categoría número 4 Como puede apreciar ya las bandas están llevando precipitación a Hawái Así como también a las islas aledañas Cuenta con vientos máximos sostenidos de 190 millas por hora Hay que estar muy al pendiente por supuesto de lo que suceda en los próximos días con este sistema tropical Regresando a casa, ¿qué podemos esperar de aquí? Al menos hasta lo que es el viernes Continuaremos con ese cielo despejado, los niveles de humedad relativa se mantienen bajos No se siente tan bochornosa a esta hora de la tarde, el viento está en calma Los chubascos se mantendrán vigentes principalmente al norte de lo que es la 35 En este instante, temperatura de sensación en San Marcos, 104 grados, 99 en Ubalde Como puede ver en Del Río, nos quedamos en los 102 Incluyendo por supuesto lo que es la región del norte de la República Mexicana En este instante, en nuestra imagen de satélite radar podemos apreciar que todo se mantiene en calma A menos hacia lo que es el centro y sur del estado Pero como le comenté al norte de lo que es la Interestatal 35 Hacia lo que es la altura de la zona metropolitana de Austin Estaremos viendo el desarrollo de uno que otro chubasco disperso Incluyendo por supuesto lo que es la región de Llano Así como también nuestros amigos de la zona montañosa en Rock Springs Incluyendo también lo que es el área de Caribbean Ya en las próximas horas veremos algo de nubosidad Principalmente para lo que es el sur de la 37 Así como también la 35, incluyendo el área de Fredericksburg Y como puede ver ya en nuestro pronóstico extendido Nos quedaremos con ese cielo despejado hasta lo que es el viernes Máximas en el rango de los 97 Mínimas en los 74 Pero atención, porque para el fin de semana Regresa nuevamente a la zona metropolitana La posibilidad de lluvia Estamos hablando de un 20% para lo que es el sábado y el domingo Y bueno, ya nuestra próxima semana laboral También luce con muchísimo calor Incluso las máximas pudieran llegar hasta los 3 dígitos Excelente tarde Igualmente para ti Gabriel, gracias